¡Hola a todos chicos! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Karo para los que no me conocen y arranquemos ya con esa intro. Tasty hace poco sacó este video que están viendo en pantalla donde comparan un brownie hecho con 20 ingredientes versus un brownie hecho con 10 ingredientes versus un brownie hecho solamente con 2 ingredientes. O sea, ¿por qué me la complicaste, Tasty? ¿Por qué? Tipo, ¿por qué? Vamos a estar en este video haciendo las 3 recetas. Sí señores, voy a hacer un brownie con 20 ingredientes. ¿Quién hace un brownie con 20 ingredientes? Quiero ver si, nada, si un brownie más complejo, porque obviamente si tiene más ingredientes es como más complejo y más elaborado, si es más sabroso que un brownie normal o un brownie de 2 ingredientes. Vamos a poner todos estos brownies a prueba. Les voy a dar mi opinión, vamos a ver si es más complicado, si vale la pena, si no vale la pena. Si Tasty nos está estafando. No, de nuevo, no. Mucho respeto con Tasty igual porque yo acá banco Tasty. Miñón de todos los canales que hay así que te enseñan a hacer recetas happy así, Tasty es el que tiene mejores recetas, mejor te enseña. Los videos son como al grano, no te dan vuelta ni tampoco te venden algo que no es. Y las recetas siempre quedan re ricas y tengo mucha experiencia haciendo recetas de Tasty. Así que le tengo fe a este video. Además tengo muchas ganas de probar el brownie de 20 ingredientes porque sí es complicado y sí nos va a llevar un montón de tiempo. Y tiene un montón de pasos que son innecesarios, pero se ve tan rico. Porque si les interesa saber cuál es el mejor brownie según Tasty, quédense a ver este video. Suscríbanse al canal, déjenle like, síganme en TikTok, en Instagram y en mi canal de vlogs que ahí subo muchísimo más contenido. Y ahora sí, arranquemos ya con este video. De más fácil a más difícil para no complicarme yo la vida. Así que el primero es el brownie de dos ingredientes que lleva solo huevos y Nutella. O sea, sí, y nosotros ya hicimos esta receta en este canal. Como pueden ver, es una receta súper fácil donde mezcla el huevo con la Nutella y después lo manda al horno y sale esa cosa preciosa que se ve súper húmeda. Y le tiran Nutella por encima derretido. Y, oh, miren eso. O sea, dos ingredientes. Dos ingredientes. Así que arranquemos por esta. Paso número uno, necesitamos dos huevos. Yo voy a estar haciendo la mitad de la receta porque tengo que hacer muchos pero muchos brownies. Y no voy a saber qué hacer con tanta torta. Así que nada, vamos a... ¡Uh! Señora, lo abrió con una mano. ¡Uy, señora, le cayó cáscara! ¡Uy, no! Hay que batirlos con una batidora hasta que quede como súper clarito. Y van a duplicar el tamaño. Como que hay que incorporarle aire a la mezcla. Una vez que nos queda algo así, como ven, está súper pero súper cremoso. Se puso clarito. Después, por otro lado, tengo Nutella que tiene que estar derretido para incorporarlo. Así que lo voy a mandar al microondas en intervalos de 30 segundos hasta que esté un poco más líquido. Como ven, está mucho más líquido. Lo puedo incorporar así. Y con la batidora voy a incorporar todo. Sí me quedó esta mezcla. Bastante chocolatosa. Se ve bien. Ya incorporé bien todo el Nutella. Y después, por otro lado, este va a ser el molde que voy a estar usando. Sé que los brownies se hacen con molde cuadrado o rectangular. Pero, ¿quién dice eso? Tipo, ¿dónde está escrito eso? Le puse un poco de papel manteca y lo pegué mojando el dedo ahí en la base. Y lo puse ahí como para que se pegue. Lo que voy a hacer es tirar esta mezcla. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que sí fue súper fácil de hacer esto. Tardé 5 minutos. Como mucho. Es el brownie más fácil que van a hacer en su vida. Lo voy a estar cocinando en un horno a 180 grados durante 25 minutos. Así que veamos qué es lo que sale. Puesto y ya puse ahí el brownie. Así que nos vemos en 25 minutos. ¡Houston! ¡Se desinfla! ¡Ay, no logré capturar el momento! Chicos, ¿esto está crudo? Creo que está crudo. Pero ya estuvo 25 minutos. Ya se bajó completamente. No, sale limpito. Lo que voy a hacer ahora, obviamente, es cubrirlo con Nutella. Porque esto lleva Nutella en la parte de encima. Ahí estamos. Está caliente. Como que va a derretir el Nutella y va a ser mucho más fácil de esparcir. Esto así vamos a dejar enfriarlo. Y pasemos al siguiente brownie. El siguiente brownie es el brownie de los 10 ingredientes. Y en mi opinión, cambiaron algunos ingredientes como para meter más cosas y que quede 10 ingredientes. Porque obviamente no es lo mismo poner 7 ingredientes que 10 ingredientes. Suena como mucho mejor. Es súper bien la receta. Ahí pueden estar viendo en pantalla cómo quedan estos brownies. Quedan súper húmedos. Este es el típico brownie que haría. Recetas con menos ingredientes. Que no sé si van a quedar más ricos que estos porque todavía no los probé. Pero les prometo. Mis brownies que hago yo que para mí es tipo... Son los brownies. Los probaron. Tienen que ir a probarlos. Están hechos con Nesquik. Gente, Nesquik. Llevan 10 ingredientes. Y llevan ingredientes que todos tenemos en casa. Entonces es como que voy a probar esto. Pero sepan que hay otras alternativas y no tienen estos 10 ingredientes en su casa. Y que van a quedar igual de ricos. Tengo acá chocolate. Que a esto le voy a agregar cacao en polvo. Preso, o sea, el café instantáneo. Y le voy a agregar manteca derretida. Que está súper, pero súper caliente. Y pensé que estaba toda derretida. Pero al parecer no. Hay que mezclarlo porque esto va a derretir el chocolate. O sea, esto en serio está súper caliente. Así que lo voy a dejar ahí. Una vez que todo se derritió, esto nos tiene que quedar algo así. La verdad que costó, eh. Lo tuve que dejar acá como 5 minutos para que se derrita. Por otro lado tengo 3 huevos. Esto vamos a agregarle azúcar. Y sal, que ya tenía la pizquita de sal ahí adentro. Azúcar negra. Esencia de vainilla. Esto lo vamos a mezclar con la batidora. Que realmente, chicos, me parece raro. Porque se supone que la batidora no se usa para hacer brownies. Como que vos querés que quede todo compacto. No querés ponerle aire a la mezcla. Entonces me es raro que estemos usando batidora para todo esto. Pero bueno. Vamos a batir hasta que la mezcla quede clarita. Como ven, esto me quedó algo así. Se ve increíble. Vamos a incorporarle la mezcla que habíamos hecho antes con el chocolate. Con la batidora vamos a mezclar todo. Tenemos que tamizar la harina. Así que voy a tamizarla ahí. Ay, chicos, esto es uno de mis pasos favoritos siempre. Tamizar la harina. Soy más rara, pero es que es súper divertido. Está, le sacamos todos los grumos. Así vamos a pasar a integrar todo esto con una espátula. Ya está. No más batidora. No queremos agregar más aire. Esto hay que integrarlo lo mejor posible con una espátula. Y no hay que hacer movimientos envolventes ni nada. Uy, bueno, ya estoy tirando todo. Solo hay que integrar todo esto. Muy fácil. Esto tiene una pinta. Voy a poner esta vez la preparación en una bandeja un poco más grande. Les voy a dejar las dimensiones por los dudos que les interesa en la cajita de información. Le puse un poco de papel manteca ahí en la base. Que se está quedando bastante bien. Así que voy a poner ahí esta mezcla. Es bastante espesa, eh. Tipo, es muy espesa. Mucho más espesa que la anterior. Hay que cocinarlo en un horno a 180 grados durante 20 minutos. Y después que pasen 20 minutos va a haber que sacarlo. Pegarle contra la mesada, como lo que están viendo ahora en pantalla. Volverlo a llevar al horno. Y, bueno, después de 20 minutos más. O sea, 40 minutos en total de cocción ya van a estar hechos. Me llama mucho la atención 40 minutos para un brownie. Es un montón. Tipo, ojalá no queden secos. Porque el horno está muy bajo. Así que yo voy a confiar en Tasty. Y vamos a cocinar estos brownies. Pasaron 20 minutos. Lo acabo de sacar del horno, chicos. Todavía está crudo. Se nota que está crudo. O sea, si hago así. ¿Se nota que está crudo? O sea, esto está líquido ahí abajo. Lo que hay que hacer es pegarlo contra la mesada. Eso. Así. Dice que hay que como darle unos golpecitos. Esto hay que llevarlo de nuevo al horno durante 20 minutos más. 40 minutos en total. Acabo de sacar los brownies del horno. Se supone que ya están hechos. Cuando se forma esta costrita de acá arriba se ven realmente muy pero muy bien. Voy a dejar que se enfríen completamente para probarlos. Y pasemos al brownie de los 20 ingredientes. Y después, por último, la creme de la creme. El brownie de los 20 ingredientes. Vamos a ver qué es lo que sale. Hay muchos ingredientes que se repiten. O sea, Tasty, ahí medio clickbait. Yo pienso 20 ingredientes y pienso 20 ingredientes distintos. Pero no. Es como que si usas huevo para el brownie y después huevo para la parte de arriba que hace como tú un cheesecake también. Eso lo cuentan como dos ingredientes. Y sigue siendo huevo. Pero bueno. Se lo vamos a dejar pasar a Tasty. Se lo vamos a dejar pasar. Este brownie de 20 ingredientes. Además de ser mucho más complejo lo que acaban de ver. Es como un brownie con cheesecake y ganache de chocolate todo en uno. O sea, es como una mini torta. Ya no es un brownie esto. Ya esto es como una torta de cheesecake con base de brownie, en mi opinión. Si yo lo vería así. Se ve bien. Chicos, se ve muy bien. Aquí vamos a ver qué tal queda esta receta de 20 ingredientes. Vamos a empezar con azúcar. También, obviamente, va a llevar azúcar negra. Bueno, necesitamos 20 ingredientes. Manteca derretida. Esto voy a mezclarlo todo con la batidora. A esto vamos a agregarle un chorrito de esencia de vainilla. Una pizquita de sal. Dos huevos. Así que vamos a tirar un huevo. Y nuevamente con la batidora vamos a incorporar todo. Lo que voy a agregar ahora es chocolate derretido. Miren lo que es este chocolate, por favor. Agregarlo con la batidora. Uf, miren eso. Voy a agregarle la harina. Que no hay que tamizarla. Y el cacao en polvo. Bien chocolatoso todo esto. Nuevamente, integrarlo con la batidora. Que no hay que sobrebatir. Solo integrar todo. Uy, 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 uy. No, 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 no. Esto no. Vamos a primero revolver así con la batidora. Yo de una espátula lo que voy a hacer es integrar bien todo lo que quedó en los bordes. Vamos a tirarle chips de chocolate. Uy, uy, uy. Uy. Deja preparada con un montón de papel manteca para que sea fácil de sacar. Voy a poner acá nuestra mezcla de brownie. Que también quedó re espesa. Esto me lo voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados durante 25 minutos. A ver qué es lo que pasa. Después el brownie se cocina. Vamos a pasar a hacer la parte de arriba de queso crema. Que lleva obviamente queso crema. Mascarpone también, pero mi súper no tenía mascarpone. Me fui a dos supermercados. Ninguno tenía mascarpone. Así que le agregué la parte de mascarpone en más queso crema. Hay que agregarle azúcar, leche, un torrito de esencia de vainilla. Por último, un huevo. Lo vamos a incorporar todo hasta que quede una masa homogénea. Aquí vienen quedando los brownies. Todavía están medios cruditos. Pero bueno, viene bien la cosa. Lo que voy a hacer ahora es tirar la mezcla de queso crema por encima. Como en el video. Y lo voy a llevar de nuevo al horno durante 30 minutos más. En este chocolate tengo acá partes iguales de chocolate con crema. Esto me lo voy a llevar al microondas hasta que esté todo completamente derretido. Se cocinó y el cheesecake ya está hecho y todo. Se me doró un poco en este lado. No sé por qué se me doró acá y el resto no. Vamos a tirarle la ganache de chocolate por encima. Se supone que a la ganache de chocolate había que agregarle una pizquita de sal. Que bueno, chicos, yo no se la estoy poniendo porque siento que agregaron ese ingrediente para llegar a los 20 ingredientes. Es necesario ponerle a la ganache de chocolate sal. O sea, no. Este es el último ingrediente. Se supone que le tengo que tirar acá como sal gruesa. Como pedacitos de sal. Yo no tengo sal gruesa y la verdad, chicos, que en serio. No le voy a tirar sal. Pero no le voy a tirar sal a mis brownies. Así que nada. Eso. Nos faltan dos ingredientes que es técnicamente sal y sal. Esto voy a dejar que se enfríe antes de cortarlo. Fue el momento de mostrarles cómo quedaron los tres brownies. Primero quedó bien. Lo único que encuentro es que quedó súper finito. O sea, en mi gusto es demasiado finito para hacer un brownie. Dado que lleva solo dos ingredientes, quedó súper húmedo. Para salir de un apuro, está bastante bien. Pues el segundo brownie, el de 10 ingredientes. Quedó como un brownie que, por favor, nos sacamos el sombrero con este brownie, chicos. La humedad. La humedad. La costra del brownie. Tipo, la parte esa crocante de arriba. Una locura. El brownie de los 20 ingredientes. Yo también. Éxito rotundo. No puedo creer que esto me salió. Lleva mucho trabajo. Yo, como dije antes, lo veo más como una torta que un brownie. Llegaron las tres capas separadas. Lo que hice yo fue dejarlo enfriar. No completamente. Estaba tibicito todavía. Hubiera venido bien enfriarse por lo menos una o dos horas más. Pero ¿quién tiene tiempo para eso? Acá los pueden ver uno al lado del otro. Se ven bastante bien, ¿eh? Usted puede ver dos ingredientes versus 10 ingredientes versus 20 ingredientes. Ahí pueden ver uno al lado del otro. En lo personal, yo creo que este consideraría el brownie brownie. El de 10 ingredientes. Vamos a probarlos a ver cuál es el mejor. Voy a arrancar por el de dos ingredientes. Y se puede ver bien. ¿Ven que está súper húmedo? Se ve húmedo. No mal no recuerdo. Esto a mí me había gustado. Como que estaba bien, pero bueno. Exactamente igual que lo recuerdo. Súper rico. Tipo, esto es algo que los va a sacar de un apuro. Con textura de bizcochuelo. Húmeda. No sé si esto lo llamo un brownie. Es como un brownie express. Puedo decir una torta que, en serio, te va a sacar del apuro. Está sabrosa. Y lo que tiene es que, obviamente, tiene mucho gusto a Nutella. Y que jamás, pero jamás, pensarías que esto tiene solo dos ingredientes. Tipo, jamás. Con esta preciosidad. ¿Qué es esto, Tasty, te luciste? El olor a café. Tipo, yo no sé si me pasé con el café. Yo, cuando estaba viendo el café, me parecía que era un montón. Tiene mucho olor a café. No. 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 Este bocado me acaba de trasladar a otra dimensión. Chicos, está. Es hermoso. Es hermoso este brownie. Es un brownie que esperaría comprar en una casa de tortas. O sea, no es un brownie que esperaría que me salga en mi casa. Está súper húmedo. Lo que sí. Mucho gusto a café. No sé si me fue la mano. No lo sé. Sí, las indicaciones. Pero le pondría menos café. Estuvo el momento de probar el último brownie de 20 ingredientes. A ver si vale la pena. Si es porque cocinamos el cheesecake arriba o qué, pero quedó súper húmedo. Como en especial la parte que se junta con el cheesecake del bizcochulo abajo. Quedó súper húmedo. ¿Vale la pena hacer un brownie de 20 ingredientes o nos podemos conformar con el de 10? Bueno, vamos a develar el misterio. No, 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 no. No, 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 no. Me retiro. Es todo. Es la combinación del queso crema con el brownie con la ganache de chocolate. No voy a bradearte esto. ¿Por qué me emociona tanto un brownie? Hay empate en la casa. Personalmente, creo que si quieren hacer brownies, la de 10 ingredientes. Obviamente esto va a ser más rico porque tiene más cosas. Le metieron todo. O sea, ¿cómo podemos llegar a 20 ingredientes? Y metele ganache. Metele un cheesecake arriba. No entiendo por qué no le pusieron frutillas y cosas más tipo ahí para decorar. Porque, o sea, llegó un momento y ya la estaban estirando con sal. Tipo con sal, Titi. ¿Por qué con sal? Ay, vamos a ponerle sal. Le voy a poner sal. La quiero probar con sal. A ver si me estaba perdiendo de algo. Sé que lleva sal, curiosa. No, esta sal de mesa. Pero es lo que tengo. Sí, va con sal. Va con sal. Le tiran sal. Que le tiran sal. Queda raro, pero va. Tienenle la sal al final igual. Así pueden probar. Si les gusta, le tiran y si no, no. Bueno, chicos, los tres brownies son riquísimos. Los tres están aprobados. El primero es para salir de un apuro. Pueden hacer un brownie posta. Como el de los 10 ingredientes. Hagan ese brownie. El último es ya para show off. ¿Entienden? Si ya se quieren lucir y es como, ay, voy a tener visitas. Quiero hacer algo así más glamoroso. Pueden hacer el último. Pero la realidad es que sí, cuanto más ingrediente tiene, más como complejo es el sabor. Y más rico queda. Pero no es necesario. No es necesario complicarnos la vida. Siempre entienden como que a veces ir por la cosa más simple. No sé ni no está mal. Tipo, no está mal. No me desprecien el brownie. Los 10 ingredientes que está. Ahí tienen tres recetas de brownie. Yo en vez de dos ingredientes, 10 ingredientes y 20, lo pondría como fácil. Brownie intermedio. Y un brownie que te va a llevar, en vez de 20 minutos, te va a llevar dos horas a hacerlo. Porque tenés que esperar que se enfríe, que la ganas de chocolate, que todas las capas y mucho tiempo en el horno. Pero bueno, quedaron las tres súper ricas. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse al canal, de dejarle like. Quiero mucho, gracias por estar suscriptos al canal y por ver los videos todas las semanas. Realmente lo aprecio un montón. Si quieren más contenido, les dejo acá mi canal de vlogs. Así pueden ir a chusmear de mi vida. Que les comparto un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.